¿Por qué no hace una guía de cómo bajar de peso en un mes? Porque no tiene nada que ver con Dota Y aparte, ¿cómo voy a hacer algo que nunca he hecho? Pero si usted solo piensa en plata Eso es lo que tú crees, soy imbécil Pueblo exige verlo jugar Magnus No me apetece jugar Magnus ahorita Un buen off contra el Magina en línea Mmm, el Slardar Si llevo inmortal top de top ¿Por qué no podría bajar de peso? Es por su salud Ay, porque... Estoy muy flojo La gente está acostumbrada a cosas gratis Debería subir las guías, pero solo a YouTube Premium Para que mejore su canal de YouTube No, ¿para qué? Si está bien así ¿Algún consejo para dejar el Dota? Me está consumiendo cada año que pasa Desinstala el Dota, pues huevón Y para empezar ¿Qué chucha haces aquí mirando Dota? O sea, ¿tú crees que vas a dejar de jugar Dota Mirando a otro jugar Dota? ¿No te parece igual o peor? ¿Cómo quedó el tema del dinero que le pedí a su madrecita? Quedó en que no le di ni mierda ¿Qué opina el Zeus HC? ¿Es bueno? Dicen en este parche Dicen He visto Puede ser No lo veo Malísimo Le pedí a 8k de soles creo Y el profe Ya le dio varias veces No, te equivocaste Son 80k de soles No eran 8k de soles Esta 10k No 9-7 Uy, siempre que he llegado a 9-7 Empiezo a perder Y bajo hasta 9-3 9-4 Y de ahí me mantengo un tiempo en 9-5 Llego a 9-7 Bajo hasta 9-3 Y así Siempre estoy así ¿Qué opinas de su respuesta de Mazoco? Lo que dijo Bodan Vi una parte del video Pero Todo son excusas Simplemente excusas Dejé de ver el video Porque estaba hablando cosas incoherentes Bodan no le reclamó Porque laneo mal Bodan le reclamó por Su forma O su tono Burlón A la hora de jugar Se nota que Él no se estaba esforzando Él solamente estaba haciendo ahora Y eso Pues Eso jode ¿Cuáles son las diferentes builds del VAT? He visto que no siempre se maxea a primera Sí, a veces no A veces No puedes O sea Hay líneas que maxeas primera Como esta Que es Ben Marcy Que les stackeas la primera Y no pueden hacer nada Pero contra enemigos Que Mantienen mucho su distancia O se disipan tu primera Es mejor maxear tercera Cualquiera de los dos Es muy buena Maxeando tercera Es más fácil De hecho Maxear primera Demanda un poco más de maña Tienes que ser más pendejo Ahí yo Yo fallo un poco No soy muy bueno En la línea Cuando maxeo a primera Ya salí del trabajo ¿Puedo dar un resumen De por qué les quiero a Invaders? Ah Su madre Conflicto de intereses ¿Entonces ahora es un agente libre En busca de algún equipo? No Yo no soy agente libre O sea Sí soy agente libre Pero Puta Solo Pa' jugar Cosas Que Que quiera que juegue ya O que pueda jugar Algo así Pero Mientras tanto Hago stream Y hago mis cosas ¿Ladatrona ya no jugará nunca más Dota? Yo no sé Conflicto de intereses El profe quería pecho Y le dieron pierna Un hombre flojo No vale la pena Pucha O sea Yo soy flojo Para unas cosas Y no soy flojo Para otras ¿Cuánto de rank necesito Para tener dígitos En Immortal? No sé Causa ¿7000 tal vez? ¿6500? ¿6000? Claro Se puede ser flojo Para unas Y otras no XD Claro pues O sea ¿Nunca más jugará con Invaders? No sé O sea Ahorita no creo Porque no creo que me dejen Pero Si me dicen Pa' jugar X torneo Y veo que la gente Está buena Digo Gope ¿no? Solo que ahorita No quieren Que juegue con ellos Y normal Pero yo no juego Tengo 21 Y soy 3.8K En Rumba 4K ¿Tengo futuro? No Estudia Aunque ya tienes 21 Mejor Trabaja ¿Sirve Marcioff? Claro Es más Voy a piquear Marcioff ahorita Sale su Dota 3 Y en el patch Sale Disband Regresa al competitivo Y se te ha cagado Y si soy guaguita De 31 ¿Puedo ser pro player? No ¿Qué opina de Slarkoff? Lo vi en medalla baja O sea Si lo viste En medalla baja Se va a quedar En medalla baja Causita Que no salga de ahí Lo que hace En medallas bajas Se quede En medallas bajas Y si soy guaguita De 27 ¿Puedo ser pro player? No Está quemadito Lo veo como un chanchito En la caja china Ah O es la cámara No No estoy quemadito Tengo 5500 ¿Tengo futuro? No Que asco 5500 es una mierda